Hola, amigos. Bienvenidos a este nuevo ASMR de Relax Virtual. Paseando de noche por Nueva York. Pido un taxi y me lleva a descansar al hotel. Sueños felices en Nueva York. Cuando la noche se hace silencio. Paseando de noche. Paseando de noche. Silencio en la noche. Nueva York duerme. Paseando de noche. 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 El día es para trabajar y la noche para descansar. El día es para trabajar y la noche para descansar. El día es para trabajar y la noche para descansar. El día es para trabajar y la noche para descansar. Minutos de relax en la noche de Nueva York. Silencio. Felices sueños.